Bienvenidos. Mi nombre es Simonet. ¿Qué pasó con este mercado? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? El mercado de criptomonedas se desvió del camino que pensamos que seguiría e hizo algo diferente. Y aunque muchos todavía albergan la esperanza de un mercado alcista continuo, nadie sabe lo que vendrá después. Es hora para empezar a considerar nuestras opciones ante lo que pueda ocurrir en el mercado. Está claro que Bitcoin, Ethereum, XRP y la mayoría de las criptomonedas no alcanzarán los números que hemos proyectado durante todo el año. Y por ahora es importante hacer lo mejor que podamos con la información que tenemos. Es posible que ésta sea la caída antes de la bomba y que el mercado se recupere y se encamine a establecer nuevos máximos históricos. En ese caso, nada habría de qué preocuparnos. Estos días rojos pronto serán reemplazados por los verdes y en enero volveremos a volar. Otra posibilidad es que estemos comenzando un largo periodo de consolidación que durará unos seis meses y que se recuperará a fines del segundo trimestre del 2022, tal vez en abril o mayo. Muchos analistas y profesionales dirán que no es así, pero las cosas están cambiando. El mundo se dirige hacia un nuevo sistema financiero y su marcha comenzará en el 2022. Cuando esto comience a suceder, las monedas que tengan utilidad como XRP encontrarán su caso de uso y se encenderá la continuación de la carrera alcista. El índice de miedo y codicia está en 20, lo que indica un miedo extremo y hace que la gente venda cuando el precio está bajo. Pero recuerden que solo los que venden pierden. El mercado volverá a subir y las monedas que tengan tendrán más valor de lo que tienen hoy. La gente teme una pandemia que se agrava. Temen el aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Especialmente dado el caso que la Reserva Federal anunció que la inflación es demasiado alta y están pensando en subir la tasa de interés para frenarla, probablemente a partir de marzo o abril. Una tasa de interés más alta significa menos préstamos y dinero para gastar. La gente teme que el gobierno les corte los subsidios. La gente tiene miedo de comprar criptomonedas porque no están seguras de cuál es la otra empresa en contra de la que la SEC entablará la otra demanda. La otra posibilidad es que el mercado bajista que pensamos que tomaría meses en llegar ya está aquí con nosotros. Y en ese caso, debemos tomar algunas decisiones inteligentes y aunque a algunos les parece poco probable, no podemos descartarlo por completo. Si estamos entrando en un periodo de consolidación prolongado, entonces posiblemente el precio de Bitcoin podría bajar a los $40,000. Pero si nos dirigimos a un mercado bajista, entonces Bitcoin podría bajar y llegar hasta $12,000. En realidad, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que pasará, pero es bueno considerar las posibilidades. Porque vivimos en un mundo en el proceso de transformación y no estamos seguros de qué cambios vendrán después. Sin embargo, debemos prepararnos. Personalmente, creo que se están sentando las bases del nuevo sistema financiero y que esto comenzará a entrar en vigor en el 2022. Y así, los que están en el control quieren mantener las cosas así como están hasta que todo esté listo. Por lo que el mercado permanecerá en este estado de zombie hasta entonces. Estos son solo mis pensamientos. ¿Cuáles son los tuyos? Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.